La Universidad Nacional de Río Cuarto renovó el acuerdo de vinculación con los cuerpos de bomberos de las Higueras y de Río Cuarto. Fue a partir de la firma de un convenio que permitirá profundizar las acciones que ya se vienen realizando. Jorge Martínez, Secretario de Trabajo de la Universidad, valoró la articulación interinstitucional y recordó algunas de las propuestas desarrolladas de manera conjunta. Hoy se firman dos convenios, uno con la Asociación de Bomberos de las Higueras y otro con la Asociación Bomberos de Río Cuarto. La firma de estos convenios tiene que ver con una política institucional que venimos desarrollando ya hace varios años y esta renovación de los convenios está asociada justamente a esa política institucional que tiene que ver no solamente con la interrelación institucional con bomberos de Río Cuarto y de las Higueras, la articulación con ambos cuerpos de bomberos, sino también con algunas otras cuestiones como por ejemplo algunas obras públicas que hemos llevado adelante con el objetivo de realizar actividades de prevención ante la posibilidad de un siniestro como un incendio o algún otro tipo de siniestro donde tienen que participar bomberos, por ejemplo. La articulación con bomberos es sumamente importante porque vamos trabajando con ellos cuáles son las necesidades que se van teniendo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con el tema hidrantes para tratar de que estén en las mejores condiciones posibles y adecuadamente señalizados como para que si eventualmente aparece una situación, el cuerpo de bomberos llegara y pudiera actuar lo más rápidamente posible. En conjunto con bomberos de las Higueras seguimos trabajando desde hace ya mucho tiempo a través de un protocolo de trabajo particular con un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, el análisis de carga de fuego, el análisis de salidas de emergencia. Por ejemplo, estamos haciendo, ahora que volvimos a la presencialidad, volvimos al trabajo con matefuegos. Nosotros trabajamos con fuego directamente, tenemos un lugar que hemos destinado para hacer ese tipo de actividades y volvimos a hacer de nuevo con docentes y no docentes prácticas con matefuegos. En definitiva, estos dos convenios tienen que ver con una política macro que pretendemos llevar adelante en lo relacionado a la prevención y obviamente esa política no termina siendo lo necesariamente importante sin la participación y sin la articulación de los dos bomberos. Los representantes de bomberos voluntarios de las Higueras y de Río Cuarto también destacaron el trabajo que se realiza con nuestra Casa de Estudios. Venimos trabajando en conjunto en lo que es la parte de seguridad y capacitación de la Casa de Altos Estudios. Lo que corresponde a mi institución en la parte operativa, se han creado todas las brigadas de los distintos sectores, se ha trabajado con la Guardia, afortunadamente tenemos un contacto directo cuando ingresa una emergencia porque la Guardia tiene un sistema radial que lo hace a través de un sistema VHF y se comunica con el cuartel, inclusive el vehículo, cuando viene el trayecto hacia el siniestro ya tiene un pormenorizado detalle e informe de lo que está aconteciendo, de la situación, o sea, del siniestro que se desarrolla. ¿Este convenio permitiría continuar avanzando y profundizando cada una de estas acciones? Es correcto, si bien se hace todos los años, es un convenio macro que se firma cada cinco años y ya está en fecha de próximos días a vencerse, por eso venimos a la actualización con la señora Presidenta, la doctora Noelia Romanini, que es la responsable, vendría a ser la parte de comisión directiva de nuestra institución con el Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estas capacitaciones que nos mencionaba recién, ¿qué temáticas abordan? Bueno, todo lo que compete a la seguridad, al plan de evacuación, a los medios de extinción de incendio y a la vez la capacitación de brigadas. El campus cuenta con un innumerable grupo de brigadistas que en los últimos años, a pesar de la pandemia y anterior, los pocos siniestros que se han suscitado han sido controlados por los mismos brigadistas, lógicamente nosotros nos apersonamos y bueno, hacemos las tareas y los peritajes de las causales, pero cabe acotar y decir que la universidad, desde punta a punta, de sus cuatro puntos cardinales, es una universidad totalmente segura. Tenemos todos los medios de extinción de incendio, los medios portátiles, se han identificado hidrantes húmedos, que son donde tomamos agua para los vehículos, la fuente hídrica, en caso de un incendio de envergadura, que podría ser en horas de la noche. Bueno, la Guardia está en contacto permanente, tenemos el sistema radial, como les decía, más la vía telefónica y ellos son los primeros brigadistas que nos facilitan las herramientas y las aperturas de los lugares. Para nosotros es muy importante porque son instituciones de prestigio en la ciudad y firmar estas clases de convenio para nosotros nos hace crecer, nos hace estar mancomunadamente, saber cuáles son las actividades de ustedes y que podemos ayudar nosotros en las actividades de ustedes. ¿Cuáles son las acciones que se enmarcan en este acuerdo? El acuerdo es básico, que ya lo venimos desarrollando, es en la extinción de incendios, en la carga de matafuegos y en la provisión de los materiales para la carga de matafuegos. Nos decía que hace ya tiempo que vienen desarrollando estas acciones conjuntas. Sí, 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 hace tiempo, es una renovación del convenio que tenemos y bueno, estamos hablando también para entrar en otras actividades de la universidad para que los ayude a bomberos de Río Cuatro. ¿Cuáles podrían ser esas actividades? Por ejemplo, lo mejor, una simulación en la capacitación en las alturas, acá en la universidad hay edificios de altura, entonces podemos entrar en eso. Nosotros tenemos todo lo que es escalera mecánica y esas cosas que, bueno, que la actividad la puede relacionar la gente del cuerpo activo nuestro. La articulación con la universidad y bomberos de las higueras es constante. Sí, 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 y de las higueras y Río Cuarto también está ahí presente, así que no hay ninguna clase de problemas, son instituciones hermanas que en el momento de una siniestralidad estamos presentes para ayudarnos mutuamente.